¿Qué es la JVM? Que está adoptada la cosa ahora mismo. Somos Daniel Llanos, que es él, y Sergio Casero, que soy yo, y ambos curramos en Worldline, hacemos Android. Esto es importante para que tengáis en cuenta desde el paradigma desde el que estamos mirando cómo llevar Kotlin a todos los sitios, desde desarrolladores de Android, tanto para lo bueno como para lo malo. Sí, vale. Bueno, antes de nada un poquito de spam. Como decía Sergio, trabajamos ambos en el Mobile Competence Center de Worldline Iberia. Es una consultora de unos 15 años de experiencia. Y bueno, tenemos sede en Barcelona, en Madrid y en Cáceres. Sí, aunque somos consultora, también tenemos producto propio, tenemos terminales de pagos. Worldline es a nivel global líder en medios de pagos. Y tenemos incluso terminales de pagos con Android, que esto mola mucho porque tiene el TPV ya integrado con la aplicación. Por otro lado tenemos Wearland, hacemos cosas de IoT. De hecho, tenemos una camiseta que te mide la posición que estás teniendo en la oficina y te corrige, ¿vale? Si estás teniendo una mala posición y demás. Súper chulo. Hacemos cosas con chatbots e inteligencia artificial. La verdad es que es muy, 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 muy guay. ¿Qué vamos a explicar en esta charla? Con lo que decía Sergio Kotlin, ¿vale? Desde hace un tiempo se puede llevar a otras plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Que si un cliente nos pide una aplicación y la quieren en múltiples clientes, al final tienes que tomar una decisión. O bien hacer el desarrollo nativo, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? O sea, tienes que duplicar el mismo desarrollo o incluso triplicarlo, ¿vale? Dependiendo de cuántas plataformas quieres hacer o tiras por las híbridas. Que, bueno, ahí se penaliza un poco el rendimiento. Entonces, nosotros lo que proponemos es hacer una aplicación que sea nativa, que todos, todos, todos los clientes sean nativos, pero que el desarrollo sea único, ¿vale? O por lo menos gran parte de él. Entonces, lo que decimos, vamos a definir una arquitectura común que va a ser utilizada tanto en cliente como banking, ¿vale? Parte de la arquitectura y todos los clientes van a tener la misma lógica y demás. Vale, con respecto a la arquitectura, a nivel de cómo se organiza el proyecto, a nivel de módulos y demás, empezamos con un módulo de app directamente y dos targets. El de Android y el de native, que básicamente es para iOS, ¿vale? ¿Esto cómo se configura a nivel de Gradle? Pues muy sencillo, en el módulo, en el plugin de Kotlin le decimos los targets a los que queremos tirar. Android y luego después el de iOS. Importante que sepáis que si queréis hacer aplicaciones y queréis probarlas con un emulador, tendréis que habilitar el source set de iOS X64. No el de ARM, que eso es para compilar directamente para los dispositivos. En iOS, básicamente, lo que se hace es que se crea un framework. Los que sois desarrolladores de iOS, ya sabéis lo que son. Son como librerías, ¿vale? Básicamente. Y esto así es como queda a nivel de carpetas, ¿vale? Tenemos la app y luego después en el common es donde picamos el código común y luego después en iOS picamos si hace falta algo de iOS y en el main picaríamos lo de Android. Pero esto realmente a nosotros no nos valía mucho porque nosotros queríamos probar y llevarlo ahí a todos los sitios. Porque es un trabajo de investigación al final. Queremos hacer todo lo que podamos y llegar hasta todas las plataformas que queramos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un módulo común para intentar compartir lo que fuese con el backend. Por muy poco que sea, ya más o menos medios nos valía. Y creamos un módulo de backend. Entonces, en el módulo común, en lugar de tirar a Android, ahora tiramos a la JVM para que el módulo de backend que está con la JVM funcione. A Javascript, también para por si, si no daba tiempo. Y a iOS, igual que antes, ¿vale? O sea, tal cual. Y a nivel de estructura de carpeta, pues es exactamente lo mismo. El common, el iOS, Javascript, es exactamente igual. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos con las dependencias aquí en los proyectos que son multiplataformas? Pues en el mismo módulo de common, de Kotlin, perdón, tenemos los source set y tenemos el de common. Y ahí es donde declaramos nuestras dependencias. Nosotros, concretamente, tenemos la STDLIP de Kotlin, obviamente, las corrutinas para ejecutar códigos asíncronos. No solo porque nos gusta mucho, porque parece síncrono y no lo es, sino que es lo único que hay ahora mismo realmente para poder hacer llamadas asíncronas. Luego, después, el plugin de serialización. Este también está muy bien porque nos va a permitir pasar de JSON a data classes solamente con anotaciones y demás. O sea, que es súper sencillo y funciona en todas las plataformas también. Y luego, después, para hacer llamadas de red, utilizamos tres librerías de un framework que se llama Tor. Por último, llamamos a la dependencia del cómo. ¿Cómo luego después declaramos para cada plataforma? Pues muy sencillo. Básicamente, es exactamente lo mismo, solo que allá arriba pone iOS y ahora todas las dependencias son native. Es como si fuese interfazes e implementaciones. ¿Vale? Y en el caso de Android, pues es exactamente igual. Si funciona, no se presenta. Ahí. Lo que pasa es que todo es JVM. ¿Vale? Ya está. Es tan sencillo. De hecho, ahí se me ha colgado eso de iOS. No es JVM. ¿Vale? Y luego, después, en el módulo de backend, esto es un módulo de la JVM normal y corriente, implementamos el módulo y para adelante. Él se encarga de generar los artefactos para cada plataforma y todo. Nosotros ahí, en principio, no tenemos que hacer nada más. Vale. Esta es la típica imagen que habréis visto 18.000 millones de veces, que tiene como 400 años ya. De aquí no voy a comentar nada. Simplemente decir que, en nuestro caso, cuantos más seamos capaces de hacer común, mayor caso de éxito tendremos. Si nos quedamos en las entidades, pues vaya fracaso, ¿no? Porque para eso no hemos venido. Os voy a explicar un poquito más en detalle cómo es la arquitectura y qué es lo que compartimos con cada uno. Lo primero que tenemos son los modelos de dominio. Esos modelos de dominio se comparten tanto entre el backend como con todas las apps, con todos los clientes, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? A partir de ahí ya nos vamos a los clientes. Bueno, todo lo que está en azul está compartido, ¿vale? Los casos de uso es nuestra lógica de dominio, ¿vale? Nuestra lógica de dominio va a estar encapsulada en el módulo común. Con todo lo que eso conlleva ya está bastante bien. Se supone que es la parte más importante de nuestra aplicación. Si ya la hacemos común y no tenemos que hacerla por cada plataforma, ya llevamos bastante ganado. Pero es que no solo eso, sino que por la parte de arriba nosotros utilizamos Model View Presenter porque en nuestra opinión creemos que es el patrón que mejor trabaja con la idea de que no tengamos que depender del framework absolutamente para nada. Pero bueno, Model View View Model también es igual de válido, ¿vale? Ya en este punto, si os fijáis, ya es bastante importante porque aquí el que corta el bacalao es el presenter. O sea, la lógica de presentación está toda ahí. Las pantallas, luego después las vistas, lo único que hacen es pintar como tontas y cuando le tocan el botón tampoco sabe hacer nada, llama el presenter. O sea, ya tenemos lógica de dominio y la lógica de presentación también la tenemos incluida en el módulo común. Luego después tendríamos unas interfaces arriba, que son las interfaces de las vistas, que ya son las que siguen. Luego después nos permiten implementar la vista en cada plataforma, porque la vista sí que se implementa en cada plataforma. Pero es que esto no solo no me parece mal, sino que es que me parece un approach de lujo, porque cada plataforma tiene sus cosas. Si en Android utilizamos Activity y Google Maps, pues utilizamos Activity y Google Maps. Y si en iOS tenemos que utilizar Apple Maps y View Controllers, pues ya está, ¿dónde está el problema? O sea, a mí me parece de lujo, si es que no hay lógica ninguna, eso es pintar, por así decirlo. Es que no hay nada ahí de lógica, o sea, que qué más da donde esté. Por la parte de abajo tendríamos el patrón repository, que es el que nos va a proveer la lógica para los orígenes de los datos, ¿vale? Que en nuestro caso pues tenemos lo típico, una base de datos y un remoto. Pues esta lógica también es común, la podemos compartir entre todos. O sea, que hasta aquí ya, cuando llegamos hasta aquí ya dijimos, bueno, bastante buena pinta esto, ¿eh? O sea, antes no habíamos conseguido llegar hasta tanto, pero bueno, ahora sí. Pero es que ya no solo eso, desde hace unos meses o así, ya también podemos compartir las llamadas de red. Toda nuestra capa de red, todo nuestro Remote Data Source, lo podemos compartir también, entre todas las plataformas, ¿vale? Toda la plataforma que se entienda. Entre, sí, bueno, básicamente entre el Native, Android y Javascript, ¿vale? Y luego después ya lo último que tendríamos serían las bases de datos, que salvo que nosotros hemos tenido algunos problemillas con ellas, también las podríamos compartir. Si os fijáis, esta foto tiene bastante buena pinta, ¿no? Porque lo más importante de nuestra aplicación realmente, que son la lógica de datos, la de dominio sobre todo y la de presentación, es común en todos los sitios. O sea, nosotros nada más que tenemos que dedicarnos a pintar vistas. Lo demás es común en todos los lados. Luego después tenemos un par de colaboradores de los presentes, como son el Error Handler, que básicamente le das un error, tiene un solo método, le das un error y te devuelve una string. En cada plataforma se hace de una forma. Y luego después el Executor, que lo único que hace es proveernos del hilo de UI para que en las corrutinas, luego después podamos volver al hilo de UI cuando terminemos de ejecutar lo que sea. Vale, entonces eso sería la arquitectura del cliente común, que ahora la veremos implementada, veremos cómo vamos haciendo esas llamadas de red, cómo vamos guardando en persistencia local. Pero, como decíamos, no se queda ahí. Al final lo que queremos es que esa arquitectura común también comparte información con el backend. Este sería el esquema global de la arquitectura, serían los frameworks por arriba, luego toda la arquitectura que comentaba Sergio, un módulo común que va a ser compartido entre backend y clientes, y por último el backend. ¿En qué vamos a tener en ese módulo común? Los modelos de dominio. Para nosotros los modelos de dominio son súper importantes porque al final son los que definen nuestra aplicación. O sea, si estamos haciendo una aplicación de banca vamos a tener tarjetas y créditos, si es una aplicación de fútbol vamos a tener goles y jugadores. Entonces, es genial que tengamos en ese módulo común los modelos de dominio, porque el backend y las aplicaciones, los clientes van a estar trabajando con los mismos datos. Es importante, el tema de ser realizable, que lo comentaba Sergio, uno de los plugins que usábamos, nos permite transformar las clases a JSON y volver a mapear después. Lo que decía, al estar compartido con el backend, esto lo que significa es, oye, yo como cliente, yo trabajo en Android, y quien de aquí que trabaje en clientes o en backend, no ha tenido el problema de, me falta este campo, y se lo dice al de backend, y el de backend, bueno, pues cuando pueda. O el típico problema de, el date te viene con string, ahora te viene con un long, ahora te viene, vale, son problemas de acuerdo. Porque es que encima luego cuando backend te da esa información, el de iOS hacía su implementación, el de Android hacía su implementación, el de web hacía su implementación, y teníamos ahí un problema brutal. Al utilizar los mismos modelos, los modelos son compartidos, entonces, si el de backend modifica un modelo, tú en el cliente, cuando te actualice el repo, vas a tener acceso a ese modelo. Y de hecho, si lo tienes bien montado, quizás, si no tienes que hacer lógica con eso, por ejemplo, es pintar un dato más de pantalla, quizás no tengas que tocar nada y simplemente, en la última capa, en la de pintar, ya tengas que coger ese modelo y, bueno, pintarlo donde quieras. Bueno, hemos cogido de, ya hablando ya de cómo hemos modelado toda la arquitectura, hemos cogido de Arrow, que es una librería de programación funcional, por si no la conocéis, está muy, muy, muy chula, el Ider. El Ider, básicamente, es un contenedor, ¿vale?, que nos va a permitir que cuando hagamos una petición, ya sea local o remota, o sea, cuando manejamos un dato, una información, si bien indicado en el contenedor la parte de la izquierda es que hemos tenido un problema, un error, pero si bien indicada la parte de la derecha es un caso de éxito, ¿vale?, ya venga ahí el dato que queremos, por ejemplo, una lista de, yo que sé, si estamos haciendo de fútbol, una lista de jugadores o simplemente que la petición se ha hecho correctamente. Guardar una charla, en el caso de la aplicación que hemos hecho, guardar una charla en favoritos, por ejemplo. Más allá, bueno, pues vamos a ir primero por la parte de error y luego ya vemos cómo va la parte del éxito. En el caso del error, hemos utilizado la Siles Class. Para los que vengan de Java, una Siles Class no es más que un enum vitaminado, ¿vale?, al final son clases, pero al estar dentro de la Siles Class, cuando nosotros en Java hacíamos un switch, teníamos que contemplar los distintos casos, ¿no? En el caso de Kotlin, si tú utilizas un when y estás haciendo el when, por ejemplo, del error que te entra, vas a tener que contemplar todos los casos. De hecho, si ese when lo asignas a una variable, directamente, si no contemplas todos los casos, no te compila. Entonces, esto es genial porque alguien añade aquí un nuevo error y ya, donde estés utilizando esto, lo vas a tener que contemplar. Por ejemplo, en el caso de los errores que decía Sergio, si cuando te llega un error de que no tienes internet o te llega un error de, yo que sé, de credenciales inválidas, tú ya, cuando le vayas a devolver ese string, ¿vale?, vas a tener que contemplar el caso. Bueno, en el caso de éxito, un Saces y ya está. Vale, vamos a ir muy rápido por la arquitectura de lo que es el backend. Para el backend usamos Tor, también lo usamos en los clientes, no más ni más que un framework que ha creado la gente de JetBrains para hacer API REST, punto. También utilizamos Sposed, Sposed también es otro framework que ha desarrollado la gente de JetBrains, tiene su propio DSL y está muy guay porque te permite conectarte con bases de datos relacionales. Además, te abstrae de la fuente de datos, es decir, tú puedes cambiar de SQL Server a MySQL si quieres, simplemente cambiando la conexión del driver y ya está. Nosotros utilizamos una base de datos H2, súper sencilla y en memoria para no complicarnos mucho más, tampoco era el objetivo de esto. Y luego después, utilizamos el cliente de Tor también para llamar a la commit y que nos dé los datos de la commit.conf, ¿vale? Por último, desplegamos todo en Heroku y ya está. Voy a enseñar unos ejemplitos, BadCodeTor, más o menos se, por así decirlo, se organiza en módulos y luego después cada módulo es una función de extensión de la aplicación de Tor, ¿vale? Luego nosotros, como lo hemos organizado, es que tenemos un módulo por modelo de datos y nos queda tal que así. Tenemos el enrutamiento y luego después los días, los track, como es muy pequeño, hemos creado solo un repositorio también y proveeme la base de datos o dámelo del backend de la commit. Ya está, no tiene mucha ciencia, ¿vale? Como decía Dani, compartimos los modelos de dominio, entonces nosotros aquí lo que hacemos, esto es un ejemplito, así es como declaramos la ruta del day y luego después al repositorio le preguntamos y nos da las cosas y ya lo pinta con el JSON, con el Coding Serializer que hemos dicho antes y ya está. La verdad es que es bastante sencillo con su DSL hacer una API. Con respecto a la base de datos, pues también es muy sencillo, un database.connect en el punto en el que queráis, como tiene su DSL, declaramos las tablas tal que así, diciéndole que es una tabla, en este caso que es el day y a partir de ahí ya podemos decirle los campos que tiene, ¿no? Tiene un long, que es el ID, que es primary key, el name es barchar, lo típico. Y luego después para trabajar con esos datos, mediante transacciones, una vez nosotros hemos ya declarado que es una tabla, pues ya tenemos el select, el update, tenemos absolutamente todo, ¿vale? De hecho podríamos hacerlo también en Android porque también es compatible con ese QLIT. Vale, y ahora ya tenemos algo que nos dé información, ¿vale? Como decía Sergio, al final lo que hacemos es pedir información a la cómic, guardarla y ya la tenemos ahí en el backend para devolverla. Vamos a ver cómo está esa implementación de la arquitectura que había comentado antes Sergio. Bueno, como teorizamos MVP, ¿vale? Un presenter al final es el que va a decir qué es lo que pintamos y qué hacemos cuando algo ha pasado, ¿vale? En este caso, lo único que tenemos que definir es... ¿Clica? Sí, le he dado, le he dado. Vale, definimos el job y le pedimos a los frameworks que nos provean el hilo de ejecución. Luego definimos estos dos métodos que son súper importantes. O sea, pensar que cada framework tiene su ciclo de vida. Al final Android tiene el on-create, el on-resume, lo de siempre. En iOS tenemos el on-view, load, etc. Entonces, es súper interesante estos dos métodos porque es aquí donde nuestra lógica va a empezar a funcionar. Y en cada framework tendrá un punto de entrada distinto. Y por último, una interfaz, ¿vale? Usamos MVP y, bueno, en el root tenemos el típico show progress, high progress y el show error. Un pequeño consejo, ¿vale? Habéis visto la interfaz ahí definida dentro del presenter. Tenemos problemas porque, bueno, tú cuando utilizas Kotlin, sin problema, ¿no? Haces el presenter.view, que sería la interfaz que está definida dentro del presenter y tienes acceso. A la hora de generar ese framework que ahora veremos a iOS, en Swift no reconoce la interfaz que está dentro del presenter. Entonces, simplemente sacándola ya funciona. De hecho, esto es algo que mucha gente hace, tener la interfaz del MVP fuera de la clase del presenter. Y esto sería un pequeño ejemplo, ¿vale? De un presenter, al final es el de traer el detalle de una charla y simplemente lo que os decía, en el attach empieza nuestra lógica, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer va a ser traerme las charlas, cuando me las traiga, le digo a la... Bueno, para traerme las charlas necesito saber qué charla me quiero traer, ¿no? Entonces le digo a la vista, oye, dime qué charla quieres que pida. Y luego, cuando me las traigo, lanzo esta corrutina que al final es simplemente esto, como decía Sergio, se hace asíncronamente, ¿vale? Primero el show progress, luego hago la petición, en el caso de error, llamo al error y en el caso de éxito le digo a la vista, oye, muestra esto. Y luego quito el progreso. ¿Clico? Bueno, esto se hace asíncronamente, ¿vale? Pero esa llamada que llevábamos al repositorio es asíncrona. ¿Por qué? Porque si vemos aquí la palabra saspen, ¿vale? Los que no estáis en coding, saspen nos permite que este método, si es llamado dentro de una corrutina, siempre que pueda se va a hacer de forma asíncrona. ¿Vale? Entonces es súper potente esto, porque lo que veis ahí detrás era show progress, hago la petición y high progress, se hace asíncronamente, pero lo de dentro de esa petición es asíncronamente. De hecho, en Android es que no podemos hacer peticiones desde el libro de la UI. Bueno, esa era la parte del repositorio, ¿vale? Era la interfaz donde nosotros ya chocamos con el origen de los datos y aquí empezamos a despachar. ¿Vale? ¿Tú qué quieres? La charla, pues lo pido a remoto, se lo voy a pedir al backend. ¿Qué es lo que quiero? Guardarme una charla en favorito. Vale, pues ahora la charla que me viene de, que hemos guardado antes, ¿vale? La vamos a guardar en favorito, el local. Simplemente el patrón repositorio, ¿vale? Decimos de dónde vienen los datos. Efectivamente. La cosa está en que ahora de dónde vienen los datos también lo hacemos común. Entonces, este sería nuestro remote data source, donde definimos el endpoint. Y luego después, lo más importante es instanciar el cliente de Tor, que es lo que nosotros usamos para poder hacer llamadas en todos los sitios. Porque aquí no podemos usar, por ejemplo, el caso de Android, ni Retrofit, ni Volley, ni nada. No hemos encontrado nada que funcione en multiplatform, solamente el cliente de Tor. Una cosa súper importante y que no es obligatoria, o sea, que tú cuando lo estás picando no te das cuenta, tenéis que instalar la JSON Feature y decirle que el Serializer que utilizamos es el de Kotlin X Serializer, porque si no, directamente es que no va a funcionar, ¿vale? Os apretaba decir que no entiende absolutamente nada. Una vez ya está hecho eso, la verdad es que es bastante sencillo y a los clientes se les llama tal cual veis ahí, es con el mismo DSL que tiene el backend y es muy fácil. Tenemos aquí la función execute y la API URL que no son ni más ni menos que dos funciones que hemos hecho para no tener que andar repitiendo código todo el rato, ¿vale? Ahora os las enseño. La primera es la de execute, este simplemente es un try-catch típico para poder mapear todos los errores, a nuestros errores de dominio y ya está. Pero tenemos un problema aquí que ahora después os enseñaré. Y la de API URL no es ni más ni menos que para usar el DSL este de Tor, para decirle, oye, cógeme la URL del endpoint y añádele el pad y para adelante, ¿vale? Tan sencillo como eso. A ver, si tenemos algún problema, alguna petición HTTP o algo, no pasa nada. Todo funciona de lujo, podemos mapear los errores como habéis visto ahí atrás y todo está muy bien. El problema es cuando no tenemos internet. Si no tenemos internet, esto es una mierda, así de claro. O sea, en el caso de Android, lanzamos una Java NetSocket Exception, lo cual está bien, pero esa en Kotlin Multiplatform, eso no existe. O sea, ese tipo de excepción no existe. Pero bueno, por lo menos podemos hacer el try-catch ese que hemos visto antes y vale, es verdad que perdemos la trazabilidad del error y es un poco mierda, ¿no? Porque ya dice, ya le muestras el error por defecto y ya está. Vale, el problema viene en iOS. En iOS es una NSU en el Connection Exception, pero es que no existe en el Kotlin Multiplatform, pero es que tampoco podemos hacer el catch. O sea, el catch que habéis visto ahí antes, eso no funciona. Así de claro. O sea, la aplicación no peta, porque no peta, pero se queda en negro. Pero en negro es literalmente. Si alguno tiene la aplicación instalada, que está en el App Store, y la pone en modo avión y la abre, eso se queda ahí en negro y no sabemos ni por qué. O sea, entonces, es una mierda esto. O sea, ¿qué hacemos con esto? Lo único que se nos ha ocurrido así, que bueno, lo primero, que obviamente le abriremos una ISO a la gente de JetBrains, porque yo no entiendo cómo lo han pensado en esto. O sea, hazte un gruaper o algo y dame aunque sea el texto del mensaje de la excepción. Yo qué sé, una excepción, algo, ¿no? O sea, no me quedes ahí colgado, porque sinceramente esto, en serio, yo cuando lo vi me quedé, ¿qué mierda esto? Entonces, pero lo que sí que podemos hacer es, podemos añadirle un colaborador a la red y que lo implementemos en cada plataforma y que haga el mapping ese. Pero bueno, se puede hacer también. O incluso, otra cosa un poco más chapucera, que es que en lugar de tener nuestro error de dominio, directamente, ala, todas excepciones, y luego después ya en el error handler, pues hacemos la chapuza de excepción directamente a eso, que eso, a string, que eso sí que me parece horroroso. O sea, que tampoco. No sé, las dos opciones funcionarían, pero que funciones no quieren decir que conceptualmente a nivel de arquitectura estén todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Entonces, bueno, esa es la única pega que hemos encontrado. Por lo demás, de verdad que funciona bastante bien. Antes sí que tenía muchos problemas, pero el cliente desde hace unos meses funciona realmente bien, ¿vale? Con respecto a las bases de datos, hemos probado varias librerías y tenemos la primera que está basada en preference, que es KissMe, está basada en las preference encriptadas de ambas plataformas. La verdad es que está muy bien y tiene muy buena pinta y tú te puedes picar el código y demás, pero cuando vas a compilar IOT tampoco funciona. Les abrimos una issue en GitHub y nos dijeron que tenían problemas para publicar los artefactos en Bintree y demás, que lo iban a solucionar. Antes de ayer me enviaron un correo diciéndome, mira, lo hemos solucionado, puedes probar si te funciona ya. O sea, que en principio debería funcionar y tiene muy buena pinta. También hay otra por ahí, por si la veis, que se llama Multiplatform Preferences. No perdáis el tiempo porque no compila. Eso está hecho con el plugin antiguo y no merece la pena ni siquiera intentarlo. ¿Vale? Y si hacemos la persistencia, pero basada en base de datos en lugar de en preferencias, hemos probado SQLiteDLite. La verdad es que SQLiteDLite como librería es brutal. Creemos que puede funcionar, pero no hemos dado con la clave para que nos funcione en el proyecto. Al final es importarlo, aplicamos el plugin y lo que hace SQLiteDLite es que tú le pasas un SQ y él te genera las clases para poder hacer las consultas a la base de datos que también te monta. El problema que hemos tenido es que, bueno, como veis, en la parte de la izquierda tenemos la carpeta de WIP con todas las queries que os comentaba. Era la parte de la derecha, veis que no soy capaz de importarlo. O sea, si lo importaba en Android y en iOS, no era capaz de importarlo desde el Common. Y si lo importaba en el Common, no era capaz de importarlo desde Android y iOS. Y es importante porque sí, todo esto es compartido, pero al final chocamos en el framework en una cosita, que es que me des el driver o bien de Android o bien de iOS. Entonces dijimos, mira, macho. ¿Y ahora qué hacemos? Y al final lo que cogimos fue irnos otra vez a lo que os comentaba, el Spec y el Actual. El Spec y el Actual en Coldings o en Multiplatform son súper interesantes. O sea, con el Spec lo que dices es, oye, quiero esto y el Actual es para implementarlo. Pero es que lo interesante de todo es que si tú no le das un Actual, si tú no le das una implementación, no compila directamente. Entonces, cuando tú declares en ese módulo común algo como Spec, en cada una de las plataformas le vas a tener que dar la información. En este caso, lo que hemos hecho ha sido un Local Data Source y en el caso de Android chocamos contra las Sales Preference y en el caso de iOS chocamos contra el N User Default. Aquí se ve algo interesante, que es que es Kotlin. O sea, estamos en iOS, pero seguimos en ese módulo común solo haciendo pequeñas implementaciones con los frameworks. Es la primera vez aquí que chocamos ya con lo que van siendo los frameworks. Pero, como veis, son las N User Default. Otro sitio donde lo utilizamos, el Spec y el Actual, en el Executor. Al final, nosotros desde el módulo común no sabemos dónde tenemos que ejecutar. No sabemos a quién tenemos que informar cuando algo termine. ¿Qué hacemos? Crear un colaborador, como decía Sergio, que nos provea el hilo. En el caso de Android vamos a darle un dispatcher. Aquí está el hilo. Y en el caso de iOS vamos a tener que crear ese dispatcher y dárselo. Aquí lo mismo. O sea, si veis arriba el import, ¿vale? El import ya está chocando contra el framework. Ya está chocando contra iOS. Ya le está diciendo, bueno, pues aquí tengo el NS RuneLab y el Perfomblock. ¿Vale? Entonces ya volvemos otra vez a chocar con el framework. Pero no nos quedamos ahí. Al final, lo mismo con el Navigator. Yo en Android, cuando paso de una actividad a otra, lo que lanzo es un intent. Pero es que en iOS no existe el intent. Tienen que instanciar los viewcontrollers. Por lo mismo, oye, yo tengo este navigator. Quiero que me lo implemente para las distintas plataformas. ¿Vale? En el caso de Android, lo que decía, hacemos un intent entre las actividades para pasar, por ejemplo, desde la lista de charlas al detalle de una charla. Y en el caso de iOS, igual, instanciamos, o bueno, igual no, porque no tienen los intents, pero instanciamos el viewcontroller al que voy y lo presento. Aquí tenemos un problema y es que seguimos trabajando en ese módulo común. Sí, estamos haciendo distintas implementaciones para los frameworks, pero sí, hablando en Kotlin, sí con ese módulo común. Y el problema es que desde ese módulo común no tengo acceso a los viewcontrollers que tenemos definidos en los frameworks. Entonces, no puedo hacer el cast. O sea, arriba, que es la navegación para ir al apartado de favoritos, que eso sí que no está en las aplicaciones que están en el App Store, para navegar a la pantalla de favoritos, como no le tengo que pasar un ID, no necesito castearlo a ese viewcontroller para asignarlo en el atributo, pero abajo, como tengo que asignarle ese ID al que voy para cuando lo presente ya tenga esa información y no puedo castearlo, pues no he podido hacer la navegación. Entonces, al final, la solución que hicimos fue, en lugar de hacerlo con el colaborador del navigator, llevar al contrato que tenemos en el MVP y que sea el framework, el viewcontroller, el que hace la navegación al otro viewcontroller. Vale, ahora vamos a ver que hemos tenido que implementar en cada plataforma. Una cosa importante es que si conseguimos hacer los viewcontrollers con Kotlin, este problema, pues no lo tenemos. ¿Vale? En el caso de Android, pues utilizamos activity y fragment, punto, nada más, ¿vale? Tan sencillo como eso. Cada activity con su presenter y para adelante. Como decía Dani antes, aquí lo interesante es donde nos enganchamos, implementamos la vista común que teníamos antes que os hemos enseñado, instanciamos el presenter, en el caso de Android las activity nos enganchamos en el oncreate, luego después si el usuario toca un botón o lo que sea, directamente vamos al presenter y todo eso es común y en el caso contrario, pues pintamos el slot o lo que sea y ya está. Y así es como trabajamos en el caso de Android y esto es lo que tenemos. Obviamente, ninguno de los dos somos diseñadores y se ve perfectamente, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que funciona bastante bien y el único código que tenemos es este, ¿vale? El único código que tenemos en la plataforma. En el caso de iOS lo mismo, lo primero es que partíamos de que nosotros no somos desarrolladores de iOS y hemos sido capaces de hacer una aplicación que bueno, que no está mal. la implementación de iOS. Vale, es lo mismo. Si en Android teníamos el app, aquí tenemos el app delegate y si en Android teníamos Activity Framework, aquí tenemos View Controles. Pero luego chocamos con toda la parte común. Todo lo que hayamos hecho antes ya es común para las dos plataformas. Eso sí, forma nativa. Este es el ejemplo de lo mismo de pintar el detalle de una charla porque ya no es traerlo, ya lo habíamos hecho y es igual. Clicca una vez. Vale, implementamos la vista, instanciamos el presente, el común, le decimos, oye, aquí empieza el ciclo de vida de la lógica, haz lo que tengas que hacer, capturo los eventos que se dan en el framework, da el favorito a una charla y después pinto. O sea, al final es simplemente decirle qué eventos me clican y qué es lo que tengo que pintar. ¿El resultado? Lo mismo, o sea, lo mismo pero peor, claro, porque nosotros de iOS sí que ya, o sea, aquí el tema de las constraints, oye, los que sean de iOS le hacemos una alabanza porque vamos. Bueno, pero al final tenemos la aplicación funcional en nativa y demás. Después de esto realmente vimos que en el módulo común teníamos un caramelito ahí que nos encantaba y es que podíamos, ahí teníamos javascript, teníamos ajotvm solo y entonces dijimos, bueno, vamos a probar todas las plataformas aquí que podamos, nos hemos venido súper arriba. Entonces, aunque no esté muy bien, hemos cogido todo lo que había en el módulo de app común y nos lo hemos llevado al común. Sí, es una mierda porque el backend ahora puede acceder, puede distanciar los presentes, pero bueno, esto se soluciona poniendo un módulo intermedio y ya está. Pero realmente estaba interesante ver si realmente podíamos hacer cosas con javascript, por ejemplo. Entonces, en la web utilizamos React, ¿vale? No por nada, sino porque tenemos cura per decodling ya y para adelante, ¿vale? era mucho más sencillo de hacer. El problema de la web es que es súper difícil de configurar porque no hay nada de documentación. Hace un par de meses dijeron, va, pues vamos a cargarnos el plugin de javascript y a tomar por saco todo y lo vamos a meter todo en el nuevo, pero ¿para qué lo vamos a documentar? Total, si eso seguro que todo el mundo sabe hacerlo. Vale, pues el caso es que ha cambiado un montonazo y las librerías ahora, las de javascript, las de node, se declaran con esta sintaxis NPM, el nombre de la librería y luego después la versión, lo cual parece que está muy bien, pero si no las declaras convencional que nosotros esto, desde Kotlin, no las vamos a poder llamar. Pero es que si no las declaras en el formato de NPM, cuando compile, no va a funcionar. Así de claro. O sea, todas las dependencias que hay que poner, hay que duplicarlas. No entiendo muy bien por qué, pero es así, ¿vale? Y otra cosa que puede parecer de perogrullo, pero que os aseguro que no lo ha sido para encontrarlo, fue cómo llamamos al javascript que se genera desde Kotlin. Tenéis que llamarlo exactamente con el nombre del módulo guión la versión que le tengáis puesta al módulo en Gradle. Si no, no va a funcionar. Y esto os voy a decir, pues lo más normal del mundo. Os aseguro que no hay ni un misero fichero de todo lo que se generan, que se llame así, en todo el proyecto. Porque es que lo he buscado de todas las formas posibles. Le puse todos los nombres que pude, hice todo lo que pude. Al final tuve que meter el código fuente del plugin y ver que habían creado tareas, tasks nuevas de Gradle para lanzar esto y todo. O sea, pero bueno, funciona, ¿vale? O sea, sí, y luego después ya a partir de ahí ya es todo maravilloso, ¿vale? Ejecutamos una tarea que se llama JS Browser Run y funciona hasta el Live Reloading, o sea, está muy bien, pero hasta que se encuentra, de vista. Luego después ya, como digo, es maravilloso, ya simplemente en el onload renderizamos nuestra, de React y ya está. Si no somos desarrolladores de IOS, de React menos todavía, ¿vale? Simplemente para deciros que en este caso nos engancharíamos en el component dismount y necesitamos declarar esta función de extensión del React Builder para que empiece a renderizar nuestros componentes por debajo. Y así es como se ve de chapucero, pero bueno, también para el tiempo que hemos tenido para hacerlo, ni tan mal. El detalle todavía no está hecho en el repo, ¿vale? Pero bueno, pero en principio sería hacerlo y ya está. Y lo que decía Sergio, al final, lo que se genera es Kavascript, le puede meter React, que es lo que ha dicho Sergio, puede meterle Google, lo que tú quieras, vamos. Y ya dijimos, pues bueno, vamos a terminar ya con todo esto y vamos a crear también, pues vamos a meterle un bot de Telegram porque ya que tenemos hecho todo y dijimos, pues venga, hablamos con el bootfather, dimos de alta el bot y dijimos, vale, pues lo tomamos como una API más, o sea, donde el cliente va a ser el propio chat de Telegram. Entonces, bueno, si lo veis en el esquema, está ahí al lado del backend. ¿Cómo pinta el bot de Telegram? Muy, muy sencillo. O sea, simplemente declaramos los comandos que este día se la cogía a Julián, que justo está dando charla en otro track que me lo estoy perdiendo. Pero bueno, nada, simplemente declaramos los comandos, los añadimos y debajo en el run, como podéis ver, lo que decimos es, oye, bot empieza a esperarle peticiones, vale, y tú ya lo contestas. ¿Qué le contesta? Pues bueno, esta es la pinta que tiene un comando, vale, al final un comando es el texto que lo ejecuta y la acción que va asociada. Y aquí es lo interesante, como estamos en el mismo nivel de backend, como lo hemos puesto como otra API más, lo único que cogemos es llamar al mismo repositorio que llamaba la API. O sea, si antes en el barra de ish hago esta petición, pues lo mismo en el Telegram, cuando me llega el barra de ish del comando. Y lo interesante es que toda esa lógica que viene ahí es la misma, tanto para la API del backend como para Telegram. Y bueno, este es el resultado. O sea, aquí ya sí que ni de diseño ni de nada, vale, o sea, esto es manda un comando y esta es la información. Bueno, y ahora Sergio. Efectivamente, después de esto, pues realmente voy a enseñar que es tal que así. O sea, vamos a meter el escritorio ahora, vale. Tengo aquí abierto el IntelliJ y bueno, como habéis visto antes, tenemos un módulo JVM dentro del common, entonces ahí podemos ejecutar por la JVM. Y en este caso, pues podemos ejecutar a TornadoFX. TornadoFX es un framework de Kotlin que está encima de JavaFX. Entonces, yo lo único que tengo que aquí es de preocuparme o lo que tendría que preocuparme estuviera haciendo la plataforma que estuviera haciendo es de implementar simplemente las vistas como estáis viendo aquí, como os hemos enseñado en todas las charlas. Entonces, aquí tengo el ROT, no sé qué, no sé cuánto. Voy a comentar los métodos que son un poco más triviales y que no me importan ahora mismo para nada, aunque en principio sí que los tendría que implementar para tener toda la funcionalidad. Y vamos para adelante. En el caso de Tornado, utilizamos Modem VivoModel. Entonces, simplemente declaramos las propiedades como simple string property porque es bastante sencillo lo que vamos a hacer y ya estaría. Simplemente cuando se actualice la variable, automáticamente se actualiza en la UI. Entonces, ahí tengo las tres variables y ahora las views, las vistas en Tornado se declaran directamente en Kotlin, así de una forma declarativa como quiera hacer la gente de Google con Jetpack Compose, más o menos. Un V-Box sería un Linear Layout de toda la vida o un Vertical Box. Voy a crear tres labels. Creamos tres labels y luego después, aquí un segundo, algo muy sencillo como veis, no tiene ciencia ninguna y ahora pues voy a, cuando el presenter me dice oye tú, pinta esto, pues yo simplemente en este caso como se utiliza, no, perdón, aquí le voy a dejar codear directamente el ID de la charla, ¿vale? Porque estamos haciéndola de detalle y aquí ahora ya sí, pues simplemente tengo que pintar lo que el presenter me diga que pinte. En este caso, lo tengo en slots content.title y aquí tengo la descripción y luego después tengo los speakers aquí, ¿no? Vale, los speakers como es una lista, pues si me dais un segundito, que hago un YouTube string aquí en plan de aquella manera con el nombre y le digo, ¿eh? Y ya está. Vale, pues ya estaría, lo único que tengo que hacer es instancia el presenter y para adelante y ya está, no tengo que hacer nada más. Toda mi aplicación ya la tengo hecha, lo único que tengo que hacer es esto. Entonces tengo el slot detail presenter, ahí tengo un screen 2 por si acaso esto fallaba, claro, obviamente. Vale, y luego después las dependencias que tiene, pues se las voy a poner a pelo aquí así de aquella manera rápido, ¿vale? Para que, porque realmente nos interesa bien poco. En este caso, en el executor, sí que es importante que el hilo de java fx es el que tengo que proveer, entonces pues se lo doy y ya está, ¿vale? Me queda el navigate, que aquí no hay navegación ninguna, estas son todas clases vacías, ¿vale? Lo podéis ver en el repo que no tiene nada, el repository lo que sí que es importante que instancio el client repository, como aquí tampoco tengo nada de local, pues el local se lo doy así tal cual también, el local data source y el remoto sí que se lo, el remoto sí que cojo el común también, ¿vale? El common client data source, la vista soy yo y ya está. En el caso de tornado common remote, ahí, en el caso de tornado fx donde nos enganchamos es en el on-doc, hago un presenter.attach y en teoría, si lo he hecho bien, que creo que sí, si ejecuto ahora mismo la tarea de grad, el de common 2.run, que esto es lo que ejecuta en la jvm, pues esto lo va a levantar y ahí lo tenéis, no sé si se ve bien, pero vamos, con de multiplatform, el guaja para dominarlo a todos, riachamari, xamari, no sé qué, y hasta lo único que voy a hacer es implementar la vista, luego después ya, cuánto de bonita sea o cuánto de CSS sea yo capaz de meter, pues eso ya será cosa mía, pero realmente, como veis, es bastante sencillo de implementar, no utiliza ciencia ninguna, vamos. Entonces, bueno, después de 10 minutos, que yo creo que ha tardado menos, ¿vale? Ahora ya, este sí que es el esquema total de la aplicación que hemos hecho multiplataforma, un modelo coupon que es convertido entre backend y clientes, en el caso del backend tenemos también otra API que es Telegram y luego, en el caso de los clientes, tenemos Android, tenemos iOS, tenemos web y después de hace, desde un minutito, el escritorio, ¿vale? Y bueno, aquí lo que diréis, bueno, son un poco de falta a los test, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, en el proyecto no hemos hecho test, o sea, no hemos invertido tiempo en hacer test, pero al final pensar que en el momento que hagamos test de esa parte común, o sea, que los presentes, la lógica de presentación esté testeada, que la lógica de dominio esté testeada y que la lógica de datos esté testeada, vamos a tener el 80% de todas las plataformas, ¿vale? O sea, porque al final lo único que nos va a quedar es, bueno, si acaso hacer test de end-to-end o test de instrumentación, ¿vale? Pues si quiero que esto se pinte aquí o aquí. Y la otra cosa que es importante también es el debugger de iOS y la cara que se nos queda es tal que así. Porque, básicamente, no podemos debugger en iOS. A ver, no es muy, es una mierda, sí, pero no es tan traumático porque como todo el código es común, se comporta exactamente igual en toda la plataforma, entonces, bueno, en Android, en JavaScript, en todos los sitios, sí que podemos debuggear. Sí que es verdad que eso, es una mierda, pues por ejemplo, lo que nos pasó con el try-catch este que os decía antes de red, no sabíamos qué mierda estaba pasando porque como encima es que no tenemos trazabilidad, no tenemos nada, entonces, en ese sentido, no nos acaba de convencer mucho que no podamos hacer debugger en iOS cuando nos vamos al módulo común, ¿vale? Bueno, por último ya, ventajas, desventajas, inconvenientes, la primera ventaja clarísima es que obviamente lo desarrollas una vez y ya lo tienes para todo y encima es nativo, de verdad, o sea, es 100% nativo. La otra es obviamente el performance, vas a tener performance que te dé el nativo, no está, aquí no hay ni más ni menos. En cuanto a las desventajas o inconvenientes que pueden ser consideraciones, el equipo tiene que estar 100% sincronizado porque si los debaquen generan una release y te meten los nuevos modelos de dominio y ni siquiera te han avisado, cuando tú te traes la rama dices, jeje, ni siquiera te compila, o sea, que hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego después, la otra desventaja, por así decirlo, es que los desarrolladores, que no es que sea una desventaja, que es una consideración, como digo, los desarrolladores no pueden ser de Android o de iOS, tienen que saber de las dos plataformas porque tienes que saber cómo implementar la vista en el Storyboard o con SwiftUI o con lo que sea y también tienes que saber cómo funcionan los XML de Android, entonces esas son las consideraciones. ¿Trabajos futuros? Pues los view controllers lo queremos hacer con Kotlin, creemos que podríamos sin ningún tipo de problema después de haber descubierto algunas cosas. Utilizar las bases de datos con SQL de Lite no tiene sentido que no podamos usarlo, la verdad. Es que algo estamos haciendo mal de configuración de grades o lo que sea. Incrementar el test coverage, obviamente, de cero a poco que escribamos una sola línea. Ya lo habremos conseguido, pero bueno, está bien. También queremos probar con Flutter, porque al final esto estamos generando código nativo, segurísimo que nos podemos enganchar con Flutter para hacer la parte esta de los UI y esta parte que para la gente que no le guste tener que implementarlo en los dos sitios pues tenerlo ahí lo que es la presentación por un lado y luego después toda la lógica de la aplicación por el otro y luego después con respecto a la inyección de dependencia hay un framework para la JVM que se llama CodeIn y esa gente tiene en el roadmap poder inyectar dependencia en el multiplatform. Pero lo más jodido de todo es este puto horror. O sea, esto, esto, esto y esto. O sea, de verdad, es lo peor que hay. El IDE cuando lo estás configurando no está preparado para esto. O sea, llegas a desconfiar totalmente de él y os lo digo completamente en serio porque la primera vez que llevas un montón de tiempo intentando configurar el proyecto y haces invalidez y caché y dices, bueno, vale, ha pasado una vez. Pero cuando llevas 50 es que ya no confías en que el IDE realmente no sea que a lo mejor es culpa tuya pero como no confías en el IDE ya pierdes la confianza en el IDE y creo que eso es terrorífico, vamos. Obviamente eso es cuestión de que pase el tiempo y de que la gente de JetBrains siga y siga y siga mejorando el IDE pero realmente es un infierno tener que configurar esto. Una vez está configurado de verdad funciona muy bien y todo pero configurarlo es un infierno. Bueno, por último dar las gracias a algunos compañeros de Worldline que tenemos de hecho algunos por aquí a Pilar, Marcos, Patri y Jacobo sobre todo a la gente de IOS porque nos han ayudado mucho con el tema de las Constraint y todo esto a entenderlas y cómo funcionaba y todo eso. Muchísimas gracias a esta gente y por último ya pues aquí tenéis el repo de la aplicación de la Comit de una que hicimos anteriormente pero esa está con el plugin antiguo por si le queréis echar un vistazo porque esa otra el plugin lo tiraron entero y lo volvieron a rehacer. Un repo súper interesante de un colega que se llama Guillermo que básicamente te sirve para generar templates de las plataformas que quieras lo cual está muy bien de hecho funciona mucho mejor que el de la IDE yo utilizaría ese está con GitHub templates y le das creas y ya tienes el repo el proyecto creado está de lujo la web de Arrow por si queréis echarle un vistazo al líder de verdad y no al de Hacendado que hemos hecho nosotros y luego después por último a la gente de Kotlin y todas estas cosas por la documentación y todo esto que está bastante bien y nada de hecho nos han dado pegatinitas y toda la gente de JetBrains si alguno quiere pues aquí las tenéis y podéis pillarlas o lo que sea y nada muchas gracias y ya estaría aplausos y ya estaría y ya estaría y ya estaría